Gracias, mi nombre es Fernando Zubias, soy funcionario, subitado por unos años, secretario de finanzas, actualmente jubilado de CES. Miren, yo tengo algunas reflexiones o algunos puntos de vista que les quiero dar a conocer. La UMA, en el 2014, en este año actual, en el salario, o sea, lo que es aquí en la región, representa 374.89 centavos. Es el salario de la región, y una UMA representa el 108.56 pesos, centavos. Entonces, lo que quieren hacer este gobierno de Marina de Pilar, quiere convertir nuestras pensiones a UMA, lo cual, nomás en la pura conversión, es un promedio. Voy a cerrar números para no manejar el porcentaje. El número de los presionados sería, básicamente, lo reducirían el 70% en automático. Aparte, nos quieren dar la atención dinámica y otras prestaciones que vienen, son unos bonos extras que son los que nos permiten respirar durante el año, que no son los bonos, son los bonos, uno o dos. Entonces, es lo que me quiere decir. Ahí les va. En el fiscal de hace unos años, también intentaron cambiar el pago de los bonos pensionados, aún más. Pero, repito, por lo cual nacieron las UMA fue, por cuestiones únicas, especialmente para multas, no para el pago de pensiones. La violación le recuerdo a la gobernadora, o que la asesora es bien, por si no sabía que lea por ahí. Y la otra. La gobernadora miente, la gobernadora habla, Marín habla de final, miente. Miente, ¿por qué? Al asegurar que está pagando de nuestros, de los impuestos, de todos los ciudadanos, lo está pagando nuestras jubilaciones de pensiones medidas. Esas jubilaciones de pensiones, nosotros ya las pagamos por más de 40 años. Y ahorita, actualmente, lo pagan los activos. Cada catorcena tiene dinero fresco. Que no lo cobre el comendor, que ha cobrado la cobranza necesaria, y ese no es nuestro problema. El problema de ellos son las impresiones. Y ahora resulta que nosotros somos los malos de la película. Después de cotizar, repito, más de 40 años. Otro punto de vista que les quiero dar a conocer. Que nosotros, los trabajadores de base nativa, que son prevenibles, gracias a ellos, sostienen el sistema de salud para no eliminar entre ellos funcionarios y gente de confianza. Entonces, pues, entonces, estamos jugando. No queremos un gobierno honesto que se vea, que se vea claramente nuestra la necesidad. Si no lo saben, y esos son números cerrados, porque no nos dan información, obviamente. Pero, al hacer un cálculo somero, por decirlo así, un compañero activo paga de 6 mil a 7 mil pesos, 14 años. Y un compañero, o un compañero o un funcionario paga menos de mil pesos. Aparte de todo esto, nombraba sus compensaciones millonarias, que son entre 80 mil y 100 mil pesos. Que ellos dicen que los compañeros de la burocracia, y los magistrados, y más que nada, ganan promedio 300 mil pesos. Yo quisiera que me dieran más información, o que me inviten a revisarla. Porque yo a mí, mis compañeros, me dieran la parada de pedirles sus taloncitos, y resulta que uno, de los que ya tienen tiempo jubilado, gana, a lo mucho, 40 o menos. Y me decían unos de 20, o 30 mil, yo no decían unos de 100 mil pesos. Y del magisterio, que son los más ámbitos, se puede decir, que sí ganan la verdad un poquito más ellos. Si ellos ganan un promedio de 50, 60, 70, y aquí me dan unos de 80, y si quieren unos de 300, pues que nos lo muestren, para saber quién gana tanto. Porque acá promedio, ganan de 30 a 40 mil, 45 mil promedio, no ganan más de eso. Es mentira que gana 300 mil. O que nos enseñe la nómina, o que yo le quitan los recibos que me trajo a mis compañeros.